Buenas tardes, un buen chico. Este es el lugar. San Francisco, también conocido como San Pancho, es un pueblo mexicano situado en el estado de Nayarit, en la costa central del Pacífico de México. Si buscas una buena experiencia en desayunar, el restaurante Marías es el lugar correcto para él, con sus mejores desayunos y muy buena atención por parte del equipo. Es muy fácil de encontrar. Está en la avenida principal, Tercer Mundo, número 28. Elena, que hoy estás muy guapa. Tienen un menú muy variado y todo es fresco. Yo me pedí unos huevos revueltos con zumo de naranja, por supuesto natural. Y mi marido, huevos rancheros con frijoles. En mi opinión, lo más que es el lugar de la ciudad de Nayarit, es un lugar correcto para él. Lo más bonito de este pueblo son los atardeceres. No, no me molesta, es muy bonita. No, no me molesta, es muy bonita. Escucha, ayer había parrillada. ¿Cuánto cuesta? 180. ¿180 para cuántas personas? San Francisco de Asís es su nombre oficial. Se encuentra a unos 45 minutos de Puerto Vallarta, en la Riviera Nayarit. ¿Pero por qué se llama así? El concepto de Tercer Mundo fue creado por el sociólogo francés Alfred Savy. En medio de la Guerra Fría, él planteaba que en el planeta habían dos bloques enfrentados entre sí. El de los países capitalistas, liderados por Estados Unidos, y el de los países comunistas, encabezados por la Unión Soviética. El resto estaba conformado principalmente por las naciones de África, Asia y Latinoamérica, entre ellas México. Según Savy, el resto de las naciones, por no pertenecer a ninguno de estos dos grandes bloques, eran ignoradas por igual tanto por los capitalistas como por los comunistas, por lo que juntas conformaban un tercer bloque integrado por países subdesarrollados y explotados por las grandes potencias. Ese era el Tercer Mundo. Esta calle lleva de la carretera a su hermosa playa ubicada en la Bahía de Banderas y que brinda un espectacular paisaje, olas ideales para los surfistas y la tranquilidad para todo aquel que busque relajarse disfrutando de la naturaleza. Gracias por la visita. No te quedes con las ganas de nada en esta vida. Si te gustan las comidas, bebidas y viajes, sígueme. Espero hayas aprendido algo nuevo hoy. Y recuerda, sé bueno, porque estamos todos conectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!